Caminaba de día entre la gente y de noche oraba por los montes Desde el cielo vino a salvar su pueblo y su gente no lo comprendía Lo juzgaron y también lo traicionaron, los despiadados lo crucificaron Tragos amargos probó antes de ese día, el mismo diablo en su cara se reía Pero él sabía que después de tres días, pedacitos del diablo quedarían Todos dijeron ya se acabó el corrido, pero apenas estaba empezando Y con su vida derrotó a la muerte, soñaba el diablo con derrotarlo Pero que cosas le salió carito, el mismo Cristo lo echó en el abismo Pero que cosa pasó en ese día, quedó cambiada la historia de la vida Por cada gota de sangre que caía, cambiaron vidas y sanaron heridas Por eso canto y las ganas no me aguanto, somos limpiados y también perdonados Y con su vida derrotó a la muerte, soñaba el diablo con derrotarlo Pero que cosas le salió carito, el mismo Cristo lo echó en el abismo Y con su vida derrotó a la muerte, soñaba el diablo con derrotarlo Pero que cosas le salió carito, el mismo Cristo lo echó en el abismo